Música Rompe, con las dos manos, con las dos Pero, rompe ese sagarde Pero, una y después otra Pero Pero, levanta, rodilla en el medio, rodilla en el medio Pero Pero, levanta, yo la voy a poner, levanta Levanta y rodilla en el medio Venga, levanta, un, dos Y levanta Pero, a la rodilla, ahí, ahí, balanza, una base Ve abriendo, velo, ve abriendo Ve abriendo, rodilla en el medio Ve abriendo, rodilla en el medio Venga, 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 v ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Pero si sientan las ancillas, si sientan las ancillas. ¡Arriba! ¡Arriba!